Saludos amigos y amigas sean todos bienvenidos a su canal. Celebridades de Hollywood. Adiós a una leyenda. Comenzamos. La historia de Eric Estrada. Un legado sobre ruedas. La trayectoria de Eric Estrada, el carismático actor conocido por interpretar al oficial Frank Ponch Poncherecho. En la serie de televisión Chips, está marcada por su talento, éxito y un legado que quedará grabado en la memoria de la afición durante generaciones. A lo largo de su carrera, Eric ha cautivado a millones de espectadores con su carisma en la pantalla, dejando una huella imborrable en el mundo del entretenimiento y en la vida de aquellos que lo admiran. Infancia y comienzos en el entretenimiento. Nacido el 16 de marzo de 1949 en la ciudad de Nueva York, Eric Estrada creció en un ambiente modesto. Desde joven, demostró su pasión por el mundo del espectáculo, soñando con un futuro en el cine y la televisión. A medida que crecía, su carácter amigable y su habilidad para conectarse con las personas lo convirtieron en el alma de su comunidad. A los 18 años, Eric decidió perseguir sus sueños y se mudó a Los Ángeles, California, para buscar oportunidades en la industria del entretenimiento. Tras enfrentar algunas dificultades iniciales, finalmente obtuvo pequeños papeles en programas de televisión y películas, lo que le permitió ganar experiencia y mejorar su talento doctoral. Chips y el ascenso a la fama. La vida de Eric Estrada cambió radicalmente en 1977, cuando obtuvo el papel del oficial Frank Ponch, Poncherecho en la serie de televisión Chips. La serie, que giraba en torno a las aventuras de la patrulla de caminos de California, rápidamente se convirtió en un éxito y atrajo a una enorme audiencia en todo el mundo. El carisma innato de Eric y su habilidad para interpretar al carismático y valiente, Ponch, capturaron los corazones de la audiencia, convirtiéndose en un ícono televisivo. Su apariencia y personalidad cautivaron especialmente al público femenino, lo que lo llevó a convertirse en un símbolo sexual de la época. El legado de Chips y despedidas dolorosas. Chips se emitió durante seis temporadas hasta 1983, dejando un legado perdurable en la cultura popular. La serie no solo fue un éxito comercial, sino que también dejó una huella significativa en la historia de la televisión al destacar el trabajo de los patrulleros de carreteras y sus valientes acciones en la vida real. A lo largo de los años, Eric Estrada ha sido fiel a su personaje y ha participado en numerosos eventos de reunión con sus compañeros de reparto y la afición. Sin embargo, en el último año, Eric anunció que sería su última aparición en un evento público relacionado con Chips, lo que provocó despedidas dolorosas por parte de sus seguidores. Legado y contribuciones posteriores. Aunque Eric Estrada ha estado asociado principalmente con su papel en su carrera no se limitó a este exitoso programa. Después de Chips, continuó participando en diversas producciones televisivas y cinematográficas, además de involucrarse en labores filantrópicas y actividades de apoyo a la comunidad. Además, Eric ha sido un defensor apasionado de la seguridad vial y ha participado en campañas para promover la concienciación sobre el uso del casco y la conducción responsable, destacando su compromiso con causas importantes más allá del entretenimiento. La vida y carrera de Eric Estrada están marcadas por el carisma, el talento y un legado duradero en la televisión y el cine. A través de su icónico papel como Punch en Chips, se convirtió en un ícono de la cultura pop, dejando una profunda impresión en los corazones de millones de seguidores en todo el mundo. Con su retiro de los eventos relacionados con Chips, la afición le dirá mil despedidas dolorosas, pero su legado como actor y defensor de causas importantes perdurará en la memoria colectiva por siempre. Después de su despedida de los eventos relacionados con Chips, Eric Estrada decidió centrarse en nuevos proyectos y seguir expandiendo su carrera en la industria del entretenimiento. Aunque su personaje en Chips lo había llevado a la fama, Eric estaba decidido a demostrar su versatilidad como actor y explorar otros géneros y roles en televisión y cine. En los años siguientes, Eric participó en una variedad de producciones, mostrando su habilidad para adaptarse a diferentes personajes y géneros. Desde dramas hasta comedias, pasando por películas de acción y programas de televisión, Eric demostró su talento y versatilidad como actor, lo que le valió el reconocimiento de la crítica y de sus colegas en la industria. Además de su carrera actoral, Eric siguió involucrado en obras benéficas y causas sociales que le apasionaban. Su compromiso con la seguridad vial nunca se desvaneció, y continuó trabajando con organizaciones dedicadas a concienciar sobre la importancia de conducir de manera responsable y segura. A lo largo de los años, Eric también participó activamente en eventos de caridad y recaudación de fondos para diversas causas, utilizando su fama y popularidad para ayudar a quienes más lo necesitaban. Su carácter amigable y su actitud solidaria lo convirtieron en un modelo a seguir para muchos, y su impacto positivo en la comunidad fue notable. El legado de Eric Estrada trasciende más allá de su carrera en el entretenimiento y sus esfuerzos filantrópicos. Su personaje, Punch en Chips dejó una marca indeleble en la cultura pop y se mantuvo como un referente de la década de 1970 y 1980. La serie sigue siendo recordada con cariño por los fanáticos y ha sido objeto de revisiones y remaques, lo que demuestra su perdurabilidad a lo largo del tiempo. A medida que el tiempo avanza, Eric Estrada sigue siendo una figura relevante y respetada en el mundo del entretenimiento. Su legado como actor, defensor de causas importantes y modelo a seguir continúa inspirando a nuevas generaciones de artistas y filántropos. Después de años de éxitos y desafíos en la industria del entretenimiento, Eric Estrada también se embarcó en proyectos que le permitieron explorar otras facetas de su talento. Incursionó en el mundo del doblaje, prestando su voz a personajes animados en películas y series de televisión. Su versatilidad como actor de doblaje demostró su capacidad para adaptarse a diferentes estilos de actuación y amplió aún más su alcance como artista. Además de su trabajo en el entretenimiento, Eric también encontró tiempo para desarrollar sus habilidades en otros campos. Es un apasionado de la motocicleta y durante muchos años, ha participado activamente en eventos de motociclismo, rallies y caridades. Relacionadas con esta afición Su amor por las motocicletas lo ha llevado a formar parte de diversas organizaciones benéficas que recaudan fondos para apoyar a personas necesitadas, especialmente en el ámbito de la salud y la educación. Con el tiempo, Eric Estrada también incursionó en el mundo empresarial. Invirtió en diversos negocios y proyectos, mostrando su habilidad para tomar decisiones inteligentes fuera del ámbito del espectáculo. Su éxito como empresario le permitió no solo asegurar su futuro financiero, sino también seguir apoyando causas sociales y benéficas que eran importantes para él. El legado de Eric Estrada va más allá de su carrera artística y su participación en obras benéficas. Ha sido un modelo de perseverancia y resiliencia en una industria competitiva y volátil. A lo largo de los años, ha sabido adaptarse a los cambios y mantener su lugar como una figura icónica y respetada en el entretenimiento. En su vida personal, Eric ha demostrado ser un padre y esposo dedicado. Su familia ha sido una parte fundamental en su vida, y siempre ha valorado el tiempo que pasa con sus seres queridos. Su ejemplo de integridad y amor por los suyos ha sido apreciado por sus fanáticos y seguidores. Hoy, con mil despedidas dolorosas en la mente de sus admiradores, Eric Estrada continúa siendo una figura querida y respetada en la industria del entretenimiento. Su legado se encuentra en cada interpretación que cautivó a la audiencia, en cada obra benéfica que apoyó y en cada paso que dio para marcar la diferencia en la vida de los demás. En resumen, Eric Estrada es un artista icónico, un filántropo comprometido y un ser humano ejemplar que ha dejado una marca perdurable en el mundo del entretenimiento y más allá. Con su carisma, talento y dedicación a causas importantes, ha sido una fuente de inspiración para muchos y seguirá siendo recordado como una de las grandes estrellas de la televisión. Con mil despedidas dolorosas para la afición, su legado vivirá en los corazones de quienes lo admiran y en la memoria colectiva del entretenimiento. Descubre el misterio oculto en las sombras del pasado. Suscríbete ahora a mi canal de historias de leyendas y déjate envolver por relatos que te transportarán a mundos llenos de enigmas y emociones. No te pierdas esta experiencia única y emocionante. Suscríbete hoy mismo y sé parte de la magia de las leyendas. Libros de Estellos 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 Libros de Estellos